Querido coach, espero que usted y su familia se encuentren bien y sobrellevando de la mejor manera posible este difícil momento que está atravesando el mundo entero. En nombre del comité de coaches de la ITF estaré escuchando sus opiniones para así de esta manera poder ayudar a la ITF a dar forma a futuros torneos internacionales. Hemos confeccionado una encuesta que nos gustaría que usted complete. Las preguntas y las opciones en esta encuesta están basadas en respuestas que nos han brindado previamente un grupo de coaches experimentados alrededor del mundo y los miembros de nuestro comité. Queremos evaluar en detalle todos los aportes de un determinado número de coaches y calcular el apoyo a nuestras ideas en el marco de la comunidad ITF. Esta información le permitirá al comité de torneos y al comité de umpires a tomar decisiones en los próximos años. Este proyecto se basa en el trabajo comenzado por el comité de umpires en la primera conferencia de coaches realizada en Limerick en Irlanda en el año 2019. Ahora es el momento de dar su opinión. Queremos que cada instructor de cada país independientemente de su experiencia pueda dar su aporte. No todos podremos ir al campeonato del mundo, pero sin lugar a dudas podemos ayudar a darle forma. Esta encuesta será publicada a partir del 1 de julio y estará disponible online durante un mes hasta su fecha de cierre el día 31 de julio. Usted podrá tener acceso a la encuesta a través de su asociación nacional o a través de la website de la ITF. También nos puede encontrar en las redes sociales. Cuando usted complete la encuesta deberá brindarnos algunos datos básicos, incluyendo su dirección de correo electrónico y su número de placa. De esta manera nos aseguraremos que cada instructor complete por única vez la encuesta. Su respuesta será publicada de manera anónima y una vez que el número de placa sea verificado no necesitaremos guardar ninguno de sus datos personales. Solamente el resultado final será publicado una vez que la encuesta finalice. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo para completar nuestra encuesta. Esperamos con muchas ganas leer sus contribuciones y aportes y ojalá podamos encontrarnos pronto cuando nos sea posible viajar y compartir como siempre torneos, cursos y seminarios. Muchísimas gracias.